Competencias Digitales para Profesionales en Psicología Les dejo una frase de Rory Sutherland, que es un publicista muy reconocido y ha diseñado estrategias de comunicación para las principales marcas del mundo que dice, la próxima revolución será psicológica, no tecnológica No sé cuál sería su opinión acerca de esto, pero para mí cobra mucha relevancia en la actualidad en el avance de la tecnología Mi nombre es Lucina Estrujillo Ángeles y les dejo mi link en el que di mi correo por si tienen alguna duda Tengo experiencia de 10 años en temas de análisis de información, estrategia digital Mi experiencia se basa en todo el manejo de información y luego llevé una maestría en estadística Y ya de pronto la vida me ha llevado a temas de psicología Bueno, vamos a empezar La evolución tecnológica, esto es como de manera Esto es un ejemplo sobre todo de cómo la comunicación ha ido evolucionando en el tiempo Desde esos teléfonos inmensos con una operadora que trasladaban tu llamada a una persona y que prácticamente recibíamos las llamadas a través de cabinas donde eran derivadas las llamadas Yo no he vivido toda esta etapa, obviamente, desde 1885 pero sí más o menos he visto cómo las comunicaciones han ido cambiando Yo he percibido, por ejemplo, desde 1985 estos inmensos teléfonos No hay más, ni siquiera eran tan carísimos Yo no tenía la oportunidad de tener uno Creo que acabando, recién la universidad pude adquirir uno Y bueno, ¿y cómo esto va evolucionando? Si bien el peso de las comunicaciones en equipo se ha ido disminuyendo La cantidad de información que se transmite a través de esto se ha ido aumentando ¿Y qué es lo que nos espera en el futuro? Prácticamente ya no vamos a tener equipo Quizás de manera... vamos a pensar que quiero hablar con mi mamá Solamente con el hecho de pensarlo quizás ya nos estemos comunicando en un futuro Ya seamos seres con chips Que de manera automática al solo pensarlo ya nos estamos llamando Que esto no es lo mismo que la telepatía, obviamente No iba a involucrar temas de llamas de información y de herramientas tecnológicas A ver, pero la tecnología ha influido en diferentes ámbitos Ojo, no solo en temas... Bueno, se inició con temas de herramientas de software Programadores, desarrolladores Pero ya con el tiempo está involucrándose en diferentes ramas En la educación, por ejemplo Pero otras personas peruanas contran con herramientas digitales Petitas para la enseñanza ¿No se imaginan cómo hubiera sido la enseñanza en épocas de pandemia Hace, no sé, 30 años Comparados con la actualidad ¿Cómo hubiera podido un niño en su casa estudiar? Probablemente un profesor hubiera tenido que llevarle el material a su casa Y prácticamente el padre hubiera tenido que actuar de profesor Porque no habían estas herramientas de comunicación como los hay ahora Que nos podemos comunicar a través de Zoom, Teams, Meet Hay muchas formas de poder obtener información Entonces, en la educación ha impactado un montón y se puede ver sobre todo ahora Y ahora los resultados de este tipo de enseñanza Están sacándose Porque de manera obligada nos hemos tenido que confinar Y los niños en su casa aprenden Entonces, ahí hay mucha información por analizar aún El tema de la medicina ¿Cómo es que ahorita ya prácticamente un robot te opera? ¿No? Y este está de alguna forma operado por un médico ¿No? Ya Y probablemente ¿Y por qué deciden seleccionar robots y ser operados por doctores? Porque probablemente por la precisión ¿No? De realizar los cortes De encontrar el lugar exacto No hay como que no hay un error humano ahí De que me pasé 10 centímetros Me pasé un milímetro Que puede ser crucial para el tema de una operación Eso es muy interesante Y también Quizás en adelante Hasta tal vez nos puede operar un robot Sin necesidad de que sea operado por un doctor Muy interesante este aspecto también Y en el medio ambiente Día del medio ambiente Inteligencia artificial permitiría salvar Más de 5.000 especies en vías de extinción ¿Cómo es que la tecnología también ha ayudado A la conservación del medio ambiente? Bueno, en este caso Este es un caso En el que se utilizan drones Para tomar fotos De las zonas dañadas ¿No? Y enviar información en directo Para ser analizada Con información guardada acerca de Comparar ¿No? Esto es una foto de una zona dañada Y esto es una foto de una zona buena Entonces Ahí Se aplica inteligencia artificial Para poder hacer Predicciones también De cuánto tiempo demoraría quizás En poder consumirse Todo esto que tenemos ahí De reserva De reserva en zonas ¿No? Como ven El uso de la tecnología Y Las competencias digitales Ha influido en muchos ámbitos No solo a nivel tecnológico O desarrollo de software Sino en varios aspectos De nuestra vida ¿No? De los que nos Cuáles nos vemos Involucrados Y a ver ¿Y la psicología Ustedes que se creen Que se queda atrás? O sea La psicología Ha ido evolucionando También De acuerdo a Cómo la Cómo la tecnología También ha ido evolucionando Yo creo que no De hecho Les voy a mostrarles A través de la historia La psicología Ha hecho grandes Grandes Aportes A través de las herramientas O tecnología Por así decirlo Disponible en ese momento No en su tiempo Podemos mencionar Acá en 1879 Con Wilhelm Wund El padre de la psicología Muy Conocido por todos Los profesionales Dentro de la psicología Donde él implantó Los primeros Laboratorios de estudio De psicología ¿No? Para hacer experimentación Y luego podemos También nombrar A Alfred Binet Que también Es un hito importante Dentro de la historia De la psicología Porque Se desarrollaron Los primeros Instrumentos De medición De inteligencia ¿No? Para hacer De alguna forma Objetiva El conocimiento Que tiene La persona Con números ¿No? Y hacer comparaciones Ahora este instrumento Puede ser Desfasado en la actualidad Debido a que Ya existen Diferentes Tipos de medición De inteligencia Es más Ya no se habla Solamente de Oye Yo soy inteligente En temas de matemática En temas de lenguaje ¿No? Como antes quizás Se podían haber Confundido Y haber hecho Que otras personas Sean incompetentes En ciertas Otros tipos De inteligencia ¿No? Pero es un hito Muy importante El tema de psicología Porque Es una herramienta Se dio una necesidad Se dio la necesidad De poder comparar El tema de inteligencia Entonces Alfred Binet Creó sus instrumentos Para poder medirlos Ahora ya tenemos A otros Este Otros tipos De inteligencia Como Howard Gardner Que ya la mide A través de ciertas De ciertos tipos ¿No? De diferentes tipos De inteligencia Pero yo no me voy a meter Mucho en eso Porque si no Podríamos hablar mucho Del tema de medición De las capacidades Y luego Tenemos a Iván Pavlov Que No sé si Conocen algo De esto A través de De los conocimientos Que se ayudan Del colegio Pero Iván Pavlov Fue el primero En aplicar Experimentos Sobre todo en animales Para temas De evaluación De 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 La motivación ¿No? Que nos motiva A El condicionamiento Que somos Estamos condicionados A hacer ciertas cosas A través de un tipo De motivación Entonces El reflejo condicional Que llamaba así Entonces La psicología No se ha quedado atrás Me parece El tema de desarrollo O aplicación De diferentes Instrumentos O tecnología Por así decirlo En el tiempo Entonces Hubo también Un tema de avance Y de hecho Hay más Yo le he puesto Acá Los primeros Los primeros Experimentos O primeros Iniciativas Para el tema Del desarrollo De la psicología ¿No? Ahora El desarrollo Yo Esto es algo Que creo El desarrollo Y el avance Y el avance Se da En función A un problema O sea Si probablemente Binet Nos hubiera propuesto Oye ¿Cómo voy a comparar Un tipo de inteligencia Con otra persona? Entonces Si a él No le hubiera surgido Esa duda Esa curiosidad Probablemente No No hubiera desarrollado Su test O sea Siempre Siempre el avance Se da en función A un tipo de problema Que encontremos En el camino ¿No? En el tema De las comunicaciones Como le expliqué O sea Necesitamos Que las comunicaciones Sea más fluidas Nos comuniquemos Más pronto O sea Más real Sea Ya no sea escrita No sea oral Ya sea ahora Yo te quiero ver ¿No? Entonces El desarrollo Y avance Se da en función A un problema Eso es lo que Les gustaría Dejar claro Acá ¿No? ¿Y qué problemas O desafíos Enfrenta la psicología Actualmente? Muchos Como ven Como les expliqué Al inicio Yo no soy una profesional Aún en la psicología Sin embargo La vida Me ha llevado A relacionarme Con diferentes Profesionales En ese entorno De hecho Es por eso Que mi motivación Nació para Que nació ahí Mi motivación Para estudiarla ¿No? Quizás no como carrera Pero sí me interesó Mucho en temas prácticos Y sobre todo Los cursos Que ya he llevado Y los que he percibido Que Los desafíos Que actualmente La psicología Se enfrenta Son Por ejemplo Los trastornos Del estado de ánimo Se incrementan ¿Qué quiero decir Con esto? Por ejemplo Ahora en época De confinamiento Los problemas La depresión La ansiedad Problemas Familiares Sobre todo En esta época De confinamiento Se han dado Se han incrementado Un montón De hecho Profesores Amigos Profesionales De psicología Han comentado Que más personas Están buscando El asesoramiento Y no solo Quizás El asesoramiento A través De un profesional Sino también Les nace La curiosidad De buscar A una persona O a través De redes sociales O a través De web Que los pueda Orientar A llevar A cómo Mejorar Ese Esa Esa Emoción Ese sentimiento Que tienen Durante Este Tiempo Entonces Pero no solamente Se necesita El hecho De puro confinamiento Sino que Esto ha ido evolucionando A través del tiempo Ha aumentado Estos trastornos Del estado de ánimo En el tema De recursos humanos La retención Del talento Humano Esto también Es muy importante Miren Yo de hecho Llevo como profesional Diez años Diez, doce O once años Ya Me he desarrollado En campos Como banca Telecomunicaciones También he estado En temas de producción Y yo he visto Un Un cambio drástico En cómo los recursos Humanos Han ido comportándose En las empresas No sé si ustedes También como profesionales Lo han percibido Si llevan demasiado tiempo O muy poco Pero yo creo Que los actuales Profesionales Diferentes Empresas Son afortunadas De poder tener Este tema Que ha ido Que ha ido Incrementándose Dentro de las empresas Quizás aún Falta en algunas Pero Es Es muy visible El cambio Que ha habido En temas de recursos humanos Respecto a la retención Del talento humano Ahora se dan cursos Entonces Todo esto viene No solamente De un tema De que sí Porque la moda No es todo un tema De investigación Donde hubo Involucramiento psicológico Y experimentación En donde han visto Que las personas Han evaluado criterios Por los cuales La persona Puede caerse el trabajo Que los motiva Que los llena Que los satisface Entonces Eso está viendo mucho Ahora se habla mucho De habilidades blandas También En los líderes Cómo cultivar eso ¿Qué otro desafío Enfrenta la psicología? El estigma De la profesión ¿Por qué? Porque Los jóvenes Es lo que percibimos O lo que se percibe En muchas personas El psicólogo Puede ser tu mamá Puede ser tu papá Y no toman en serio Un tema De la calidad Del profesional Que está dispuesto A ayudarte O encontrar Un consejo En un amigo No, no es así Tampoco Hay un estigma Y respecto A los tratamientos Que existen O como en la terapia Que realiza un psicólogo De hecho Dentro de cualquier profesión Dentro de cualquier profesión No solo la psicológica Puede existir Buenas o malos profesionales Y eso hay que tenerlo Bien claro Se buscan Diagnósticos Más eficientes Y esto es algo Que también Incluso yo he luchado Y he experimentado Porque No es fácil Ni siquiera es muy rápido Encontrar resultados inmediatos De un tratamiento No se ve Psicológico Pero Pero Si hay Y más adelante Les voy a mostrar Y les voy a enseñar Cómo las herramientas Tecnológicas Pueden ayudar Al psicólogo Para dar Un diagnóstico Eficiente O más rápido Y ahí La tecnología Entra en apoyo Para poder decirle Oye Tú sufres De depresión De tal nivel O de ansiedad De tal nivel O tienes un déficit De atención Eso Aunque no lo crean Es muy difícil Todavía aún Con las herramientas Que poseen Los psicólogos Actualmente Es muy difícil De Detenerlo Y eso es Con lo que La carrera Tiene que enfrentarse Los diagnósticos Eficientes Y acertados También No solamente Que sean rápidos Sino también Que sean correros El avance En este caso Me faltó El avance De tecnología Involucra también Un retroceso Si bien Mis compañeras Han explicado Y sobre todo Marita Explicó De que el avance De la tecnología Nos va a ayudar En temas muy eficientes De hecho Yo también Lo he dicho Pero como También el avance Ha significado Un retroceso A nivel quizás De comunicación Y emocional Las tecnologías Se están usando De una forma Que quizás En vez de ayudar Están perjudicando No sé si Ustedes pueden ver Ahora en el momento De que uno se sienta A la mesa A comer O a conversar Que han Ya prácticamente Todos tienen El celular A la mano Están mirando El whatsapp Están mirando El facebook Están mirando El instagram O incluso También la tecnología En temas De como el instagram Y los llamados Influencers Han representado Alguna O sea Influencia De alguna manera En comportamiento De las personas ¿No? En como no Para darles un ejemplo En como la mujer Percibe la belleza O como los hombres Perciben la belleza ¿No? Entonces Si se no Se usa De manera Correcta Esto Esto puede Llevar también A un retroceso ¿No? Y de hecho Acá A ver Un momentito Les quería Compartir Una Información Acerca De No sé Si han visto Ahí Un documental En Netflix Que se llama El dilema De las redes sociales Que sería Muy chévere Verlo De verdad Les voy a compartir Un rato Para que encuentre El link Esto Y vean Esto ¿No? El avance También involucra Un retroceso Está muy plasmado Ahí Las nuevas formas De relacionamiento Lo que estamos Haciendo ahora Que ya no nos relacionamos A través de Una charla presencial Sino a través De Un medio digital Como Como el Zoom Ahora Y a mí me ha tocado En el trabajo En este tiempo De trabajo Conocer a nuevas personas Y Y tener que trabajar así Sin conocerla ¿No? Y hablar Y conversar Y coordinar cosas Y de hecho ¿Cómo será? ¿No? Si de manera presencial Esta persona Me seguirá cayendo También Como la conozco De manera virtual ¿Qué cree? ¿Será lo mismo? Es una nueva forma De relacionamiento ¿No? Y de hecho Puede ser que Hasta por simplemente Conocerla De manera virtual Quizás no te haya caído ¿No? No sé Si a alguno de ustedes Les ha pasado O quizás Si estableciste Una relación Bien estrecha De hecho A mí me pasó Mucho Con una persona Que hasta no conozco Pero me ha ayudado Muy bien Nos hemos comunicado También Que sí O sea Yo pienso Que si lo conozco De manera presencial O hablo con él Me va a caer Muy bien Entonces Estas nuevas formas De relacionamiento Que van a llevar ¿No? Incluso comunicarnos Las relaciones ¿No? Que ahora se dan De manera virtual O sea Encuentras amigos Etcétera Todo esto Tiene que pasar Por un proceso Como que de medición Y validación Y experimentación ¿No? Para ver los resultados Falta de información Para las investigaciones Y esto es algo Bien crítico En temas de psicología Y que a mí me toca Desde mi Desde mi punto de vista Este Investigar Y ahondar ¿No? Y tratar de resolver Si es posible ¿No? Que es Este Las Por ejemplo Los historiales Clínicos Que actualmente Existen ¿No? Cuando uno va al doctor Y te dicen Tú tienes esto Y tienes que tomar esto Recién hace poco Las clínicas O los hospitales Están digitalizando Esta información Pero yo por ejemplo Cuando tenía dos años Iba a mi pediatra Yo Yo este No No tiene esa información Digitalizada ¿No? Está en folders En files Que le he ido apuntando De hecho Hace poco llevé Yo soy mamá Levé a mi hija Al mismo doctor Que yo veía Apuntas Cuando tenía aquí Cinco años Y yo veía Sus archivos ¿No? Y le decíamos Ahí tendrá usted Mi historia De cuando yo En algún momento Me formaba pequeña Y probablemente Sí Nunca lo ha digitalizado ¿No? Muy Muy curioso Entonces imagínense Si ahorita Recién para el tema De Clínicos Se está digitalizando La información ¿Cómo será Para temas psicológicos? ¿Qué tipo de datos Necesitamos? ¿Cómo se va a guardar La información? ¿Qué tablas? ¿Qué esquema De relacionamiento? ¿Cómo creen Que se necesitaría Y eso? Porque de hecho Esta información Es importante Y valiosa Porque cuando se hacen Estudios longitudinales Como es en el caso De ver ¿Qué es lo que me pasa A mí cuando tenía dos años Y cómo voy evolucionando Y las consecuencias De cómo he ido Actuando de pequeña Y ahora ¿A qué ha repercutido En mi adolescencia? ¿No? Es muy importante Esto Que de hecho Hay un montón Por analizar Pero este es otro tipo Ya no Un tipo De más De cómo guardar La información Cómo Cómo Obtenerla Qué Qué tipo de datos Se necesitan Ahí Entonces Es un gran desafío De hecho Sí hay Información En tema Pero de investigación De psicología Pero son muy específicos De acuerdo a una teoría Que plantean Hacen el estudio Evalúan Saquen indicadores Estadísticas Pero es muy específico Si a mí me viene Y me pregunta Un histórico De tu mamá No existe No hay No hay Entonces Es un Es un gran hito Ahí para la psicología Luego siguen Los problemas De adaptación Y A los cambios Que se imaginan Ahí Bueno Yo he visto Varios memes Ahora en redes sociales De que No sobrevive El más fuerte Sino el que mejor Se adapta Charles Darwin Entonces Es algo Con lo cual Nos estamos enfrentando Ahorita También El problema de adaptación Cómo nos ha ido El tema de confinamiento Qué tal nos ha ido Nos hemos adaptado Yo por lo que percibo Y por lo que veo En las calles Probablemente no Porque es tan difícil ¿Por qué creen Que es tan difícil Quedarse en tu casa Y optar por ir A una fiesta Y poder sufrir Ahí Lo que hace poco Ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué suceden Esas cosas? Es probablemente Un problema de adaptación ¿Qué creen ustedes? Esto se da En diferentes culturas Nuestra sociedad Es diferente Obviamente que sí En los temas psicológicos Hay diferentes Variables ¿No? Que entran En el tema De cómo Estamos influenciados A nivel psicológico A nivel conductual ¿No? A nivel Incluso De comunicativo A ver Me están escribiendo Por chat Un ratito Ah Perdón Me estoy Alargando Esta es una frase Abraham Maslow Supongo que es tentador Si la única herramienta Que tienes Es un martillo Y tratar todo Como si fuera Un clavo ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que no solo Este Vinar la vida De manera limitada Y homogénea ¿No? Este Todo lo que Hagamos Va a estar rodeado De diferentes tipos De soluciones Y no todo Va a ser tratado Con una sola herramienta ¿No? La apertura De nuevos recursos Nuevos conocimientos Entonces ahí También entra Lo que les voy a explicar Ahora La tecnología Y competencias digitales Entran En apoyo Soporte a la psicología Y acá les voy a explicar Algunos casos De uso Muy importantes Que están ahora Realizándose ¿No? Por ejemplo La realidad virtual A aplicar la psicología Ustedes Y se imaginan esto Usar realidad virtual Para tratamientos En psicología De hecho Esto es algo Que ya se está usando ¿No? Y ahí entra mucho El tema De generación De contenido Y asesoramiento Psicológico ¿No? Lo que están haciendo Ahora es Crear contenido De manera que Esta puede ayudar A curar Fobias A hacer A recordar A las personas Algún momento De su vida Y que estas Puedan ayudarle A curarse ¿No? Esto es lo que Le hablaba Del tema De eficiencia El tema De diagnóstico Tratamiento Psicológico ¿No? Y esto es una herramienta Que nos puede ayudar A los psicólogos De mucho Para poder hacer Un diagnóstico Eficaz Y eficiente Lo que les dije ¿No? A ver Machine learning O inteligencia artificial Puede ayudar A predecir Los síntomas De depresión Y esto es una realidad De hecho yo vi Estuve en un concurso Presenció Un concurso De Microsoft Donde Bueno No está aplicado El tema De depresión Pero sí El tema De Alzheimer Donde a través De herramientas O el celular Guardaban información Y las podían comparar Con las personas ¿No? Porque de hecho Cuando tú tienes Alzheimer O bueno Demoras Escribir O tiembla ¿No? Entonces por ahí Podrían predecir A esta persona En un futuro Cercano Va a poder ser Un paciente De Alzheimer ¿No? Compararlo ya Incluso en la escritura ¿No? Cómo escribe Comparar Las letras Esto es Muy básico ¿Ora por qué El Alzheimer Está relacionado Con la psicología? Obviamente es un Tema fisiológico Pero las personas Con Alzheimer Normalmente Sufren Un tipo De depresión Donde ya Entramos Nosotros Como A ayudar ¿No? El tratamiento Big data Esto es Va relacionado Al tema De que les Que les hablé De De Del documental Este que está En Netflix Que se llama El dilema De las redes sociales ¿No? Ahora En las redes sociales Instagram Facebook Y O cualquier otra Que use Guarda tu información Y Y te da Sugerencias Lo que necesitas O lo que quieres Y esto no es casual O sea No es casual Oye Como sabes Todo esto viene Por un estudio De investigaciones Sobre todo De psicología Aunque no lo crean De teorías Que aplicadas Este tema De cómo De cómo ¿Cómo tú El comportamiento Del cliente? Del cliente A ver En terapias Digitales Working O sea Ahora ya El tema De psicológicos Ya no solamente Entra Que voy a llevar Una terapia Presencial Ahora todo Se ha hecho De manera digital Y ahora Entra el desafío De los psicólogos De cómo voy a sacar Buenos insights Acerca de cómo Se está comportando Si mi terapia va bien Entonces ahí Las competencias digitales Entran Para 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 poder Este Ayudar al tema De llevar Una mejor terapia ¿No? Y así El IOT También para obtener Este También información Por ejemplo Del tema de consumo De De alguna Sustancia Etcétera Y se puede monitorear Y esa información Es guardada Para luego Ser analizada ¿No? Y no solo La psicología Se ha adherido De la tecnología Para Para poder hacer Ser eficientes Sino también Ayuda al avance De la tecnología Y esto es lo siguiente ¿No? User experience Análisis del sentimiento Que han usado Recursos de psicología Para poder hacer El avance ¿No? Daniel Kahneman Es un excelente Exponente Él es psicólogo Sin embargo Ganó un premio Nobel En economía Muy interesante También Bueno Eso sería todo Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video